Haz algo diferente para prevenir la caries y el sarro en tu boca. Eres una persona que te cuidas la boca, que te la limpias con frecuencia, que acudes a tu dentista y, sin embargo, tienes mucha frecuencia en aparición de caries, en acúmulo de sarro, por más y por más que te cuidas. Pues en este vídeo vamos a ver una gran ayuda a este problema. Soy el doctor Juan Carlos Sánchez, bienvenidos a Avance Dental. Tengo muchos vídeos donde hablo de cómo solucionar los problemas de caries o de sarro dental a nivel de tratamiento en clínica, cómo trataríamos esa problemática. Pero, sin embargo, hay un campo muy, muy amplio que es adelantarnos a todo eso, adelantarnos a ese posible tratamiento o al menos que nos ayude a que no se nos forme tanta placa, a que no nos haga tanta caries. Para ello tenemos que entender, aparte de que tenemos una base genética que nos va a condicionar nuestra vida en general, hay personas que genéticamente no tienen predisposición a caries y nunca las tendrán, hay personas que no tienen predisposición a una periodontitis a tener problemas con las encías y es posible que no lo tengan y hay personas que tienen muy malos hábitos y esto da lugar a que enfermen porque no se cuidan y personas que, por lo que estáis viendo este vídeo, que, bueno, que os cuidáis, que hacéis todas las recomendaciones, que lo hacéis todo bien, pero resulta que cada equis tiempo tengo la antiinflamada, me salen caries con facilidad y, bueno, al final pues tenéis que ir a consulta y os tienen que tratar, hacer un tratamiento. Bueno, pues existe un campo muy amplio que son los probióticos. Para que lo resumamos de una manera clara, este tipo de sistema preventivo se basa en un principio universal. Donde hay un cuerpo, no puede haber otro. Donde un cuerpo ocupa un espacio, se lo está quitando a otro cuerpo. Pues digamos que estos probióticos, que son bacterias que son beneficiosas para nuestra cavidad oral, si las multiplicamos en nuestra cavidad oral, está quitando el espacio a otras bacterias que sí son dañinas. Bacteria dañina y principal causante de la carie dental es el Staphylococcus mutans. Las principales bacterias que afectan a nuestras encías y que producen periodontitis son Formiromonas gingivalis y Fusco bacterium nucleatum. Vaya nombrecitos, ¿eh? Pues bueno, pues estas dos señoras, entre otras muchas, son las que nos producen estos problemas en boca, las de periodontitis y caries. Os tengo que decir que los probióticos no es algo nuevo, es algo de hace muchísimos años y altamente demostrado. Sí que es verdad que en boca es más reciente y bueno, pues aplicando la misma, igual que ha sido beneficioso para el intestino y para otras partes del cuerpo, ¿por qué no lo podía ser y por qué no nos puede ayudar para la boca? Ya por 1908, Elin Mesnikov, que le dieron el premio Nobel ese año por sus estudios en Instituto Pasteur, ya se dio cuenta que en Bulgaria, por ejemplo, había una gran longevidad. Descubrió que fue porque toman mucho yogur, que es uno de los alimentos donde más probióticos hay y que ayudan a mejorar nuestra salud. ¿Por qué? Porque están acabando con bacterias que no son buenas, que producen problemas intestinales y la están sustituyendo, están ocupando ese espacio biológico, bacterias que sí son positivas y que nos ayudan. Con lo cual se dio cuenta de que había una mayor longevidad, fíjate, y estamos hablando de 1908, ¿no? Pues bajo este principio, bueno, pues han hecho estudios nuevos sobre la cavidad oral. Cuáles son las bacterias que afectan a la cavidad oral y cuáles son las bacterias buenas que nos pueden ayudar a disminuir esa flora maligna que nos está ayudando a que tengamos más caries y más problemas periodontales. Bueno, pues se despertó un poquito la bombilla porque vinieron dos representantes de unos laboratorios a verme, súper majos, comentaron de que, bueno, de que ellos estaban apostando por los probióticos orales. Bueno, pues me senté con ellos, me estuvieron charlando y oye, pues tiene un sentido porque sí ha funcionado en otras partes del cuerpo porque no va a funcionar en boca, ¿no? Es verdad que en boca se está aplicando relativamente hace poco, pero oye, yo creo que es una línea de prevención, no te digo que eso ya evite el cepillado ni que esto evite el control que tenemos que tener en boca, como hemos hecho siempre, pero sí que puede ayudar bastante a disminuir esa carga bacteriana negativa que nos afecta en nuestra boca a la hora de que se produzcan caries o tengamos problemas de encías. Bueno, su forma de administración es una cajita, como veis, y lleva unos comprimidos. Son los comprimidos que los me desembocan, lo va chupando y se va quedando en tu cavidad oral. ¿Qué es lo que contiene? El lactobacillus paracasei. Este lactobacillus lo que hace es luchar contra aquellas bacterias que nos producen caries y nos producen problemas periodontales. No es la paracea, digo yo, ojalá, que ya con esto ya no se hagan caries. Evidentemente hay que tener un control, hay que ir al dentista y desgraciadamente quien tenga propensión, oye, pues tendrá más posibilidades de que le pueda salir alguna carie. Pero sí creo firmemente de que puede ayudar muchísimo a prevenir. Es decir, está clarísimo y demostrado que ciertas bacterias producen caries y producen problemas periodontales. Estamos obviando toda la parte genética, como dije al principio, que puede dar mucho problema. Y contra la genética poco se puede hacer, pero sí que es verdad que, oye, es una buena solución, porque si hay menos carga bacteriana negativa, está claro que las posibilidades disminuyen muchísimo a la hora de que contraigamos caries o problemas periodontales. ¿Cuál es la forma de administración? Bueno, pues es una pastilla diaria. Según me dijeron ellas, pues bueno, se aconseja sobre todo por la noche. Tiene su lógica. Cuando estamos con la boca cerrada, no estamos ingiriendo alimento y arrastrando el medicamento con más facilidad. Se queda más en boca y siempre la carga bacteriana aumenta más por la noche. Con lo cual, oye, pues por la noche sería, según dicen, lo ideal. Es una pastilla diaria. ¿Significa esto? Bueno, me lo tomo un mes y ya está. No. En teoría es algo que se tiene que ir tomando siempre. Digamos que es como si nutricionalmente, pues tomamos siempre una manzana al día, porque nos han dicho que es muy bueno. O un zumo de naranja, porque está genial. Bueno, pues esto es una cosita más que nos ayuda a tener salud en nuestra boca, en este caso. Bueno, quizá la parte esta es que dice, jo, pues vale, tengo que estar en una pastilla todos los días y demás. Pues no me apetece. Oye, pues bueno, pues no se tome y ya está, ¿no? Una cosa importante, ¿a quién recomendaría yo estos probióticos orales? Pues bueno, aquellas personas que se cuidan, aquellas personas que mantienen su boca limpia, que acuden al dentista, que lo tienen todo en orden, pero que oye, por lo que sea, por su genética, por su condición, tienen mucha carga bacteriana, un tipo de saliva, sobre todo, que favorece a que se formen estos microorganismos dañinos que producen caries y periodontitis. Yo no lo indicaría para personas que no se cepillan, que no tienen una buena higiene, que no acuden al dentista, porque es que al final esto no es una pastilla magia que haga desaparecer la enfermedad. No, es preventivo lo que está haciendo cuando aún no hay, cuando está la situación controlada, no que haya una proliferación mayor que pueda dar lugar a problemas futuros. Entonces, es a modo preventivo, no es curativo. No confundamos los dos términos. Si tú tienes las encías inflamadísimas y sangrando, me tomo la pastilla y me va muy bien, pues no. Eso hay que limpiarlo bien. Y una vez limpiado, oye, pues si eres una persona que realmente, lo haces todo bien, pero tienes este problema, yo sí lo recomendaría. Si me estás viendo y resulta que tienes un montón de sarro, te recomiendo que veas este vídeo que es cómo quitarlo, porque la pastilla no te va a quitar el sarro. Bueno, si te ha gustado el vídeo, le das a un me gusta, te suscribes a mi canal y seguimos creciendo.